¡Atención! ¡Gire! ¡Al hombro! ¡Ole! Para honores a la bandera de guerra, con vista a la derecha, atención presente en ¡Ole! ¡Atención! ¡Gire! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gire! nosotros, cualquier ciudadano colombiano de cualquier esquina podemos contar siempre, podemos contar todo el tiempo con hombres y mujeres extraordinarios con hombres y mujeres que son diferentes a nosotros hace 190 años, el almirante José Prudencio Padilla ese 24 de julio de 1823 ya después de la victoria de Boyacá el 7 de agosto de 1819 definía para Colombia el control de nuestros mares señor ministro, buenas tardes capitán de Infantería Marina Carrillo Martínez Juan José comandante de la lancha submarina ARC Poderosa me presento si no es especial señor ministro, debe venir desde las profundidades donde navega nuestro orgullo para hacer la entrega de este presente símbolo de la roja y valentía de los hombres y mujeres que navegan buscando su rumbo fijo donde nunca se desgastan para encontrar su objetivo donde somos valientes y audazes hoy que se conmemoran 190 años de la batalla naval del lago de Maracaibo gesta heroica que celebra el día de la Armada Nacional señor ministro, es para mí un orgullo recibido, señor ministro señor ministro, ven la causa a Cuba, señor ministro gracias a la ayuda de la mañana y la ayuda a la valla marimbolos y el cumplimiento señor ministro, las abismas de camón a ella el Gracias.